La guía del camino hasta Belén, la señal que anunciaba el nacimiento de aquel pequeño niño. El heraldo luminoso del Rey de Reyes. 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 Un momento de ilusión. El Rey, el Rey de Reyes. Los tres sabios dirigieron su séquito por la senda que llevaba a Belén de Judea. Como si celebrara su llegada, el heraldo zigzagueó una y otra vez hasta que, serenamente, se detuvo en un punto en el cielo e iluminó hacia la tierra lo que parecía un pequeño establo. Un pesebre rodeado de pastores que llegaban hasta aquel lugar portando obsequios. Otro vida incienso. Otro vida incienso. y al llegar a su umbral vio a un hombre y a una mujer cuidando del pequeño. Se giraron al ver al anciano rey, intercambiaron una mirada y el niño sonrió en su cuna. El rey mago se acercó y con el mayor de los respetos se postró ante la cuna y dejó en señal de ofrenda un cofre repleto de oro. Oro, vidra, incienso, oro, vidra, incienso, oro, vidra, incienso, oro, vidra, incienso. Caspar fue el siguiente y de la misma forma que Melchor se postró humildemente ante el pequeño ofreciéndole un recipiente con incienso. Baltasar finalmente fue el último de los tres hombres buenos en adorar al niño en el pesebre. El rey le ofreció una curiosa resina aromática llamada mirra. Melchor, Gaspar y Baltasar. Atravesar el medio mundo siguiendo a una estrella para encontrar al Mesías, el Hijo de Dios recién nacido en Belén. Conpesor,oa, vergar. Corpo, Gaspar y Baltasar, vuestro Girón, consistentia, oro, vidra, incienso, béetinad. Enид, o salita primero, a юsor, vidra, encienso, oro, vidra, incienso, oro, vidra, en кусada, oro. ¡Gracias! En su palacio, el rey Herodes, preocupado, cae en angustia, desesperación y enojo, ya que ha llegado el nacimiento del rey anunciado. Mis hijos quieren ser cuanto antes mi corona, los empercutos son sus cómplices, o yo mandaré a colgar a todos los médicos que dan a su ley, morir. Oye, alejo de que me sirve la ley sufriendo tanto, bebe, bebe hermano mío, esto te calmará. Ya sé que tú me vas a ir, porque tú me quieres y tu esposo también, pero mi hijo está en el domano, que no sea un frical de buena voluntad. Una gallina negra, un ataque, se salía, se salía, un ataque, se salía, un ataque, se salía, un ataque, baila. Tus hijos, en vez de en el alto restablecimiento, te acusan ante el César Augusto, mi señor. ¡Que me acusan! ¡Y aquí! Toma, este papiro que me quedará, miremos de qué me pisa. ¡Ah! Me acusan de sanguinario, y después... Hermano mío, olvida tus hijos y al César, piensa solo en tu salud. ¡Ah! 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 Herodes con su angustia por la llegada de este nuevo rey Ha perdido la razón, con su enfermedad, ira y enojo No deja de ser un tirano Cálmate hermano mío, la ciencia aún no ha perdido la esperanza de salvar Confía, espera ¡Te lo veo! ¡Siento que me muero! ¡Ven, ven! ¡Lo lo curan! ¡Tengo más de doncellas, que bailen para mí! ¡Doncellas! ¡Qué raro, no? ¡Qué raro el campanchero que no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo soy el rizo de amor del bosque y un brío y a la fuerza luz de las estrellas está en el pecho mío dulcísimas creencias está en el pecho mío dulcísimas creencias Yo soy la prometrón, tola que ambrante, a las gotas del ritmo lo sería. ¿Por qué quieres que cante si te huela la herida? ¿Por qué quieres que cante si te huela la herida?